Un tema que se convierte en un debate totalmente innecesario y del cual no habría que hacer tópico alguno, pero sorprende. Todo el mundo ha sido tomado fuera de base con este asunto. Señores, resulta que ahora se abre la posibilidad, oigan esto, se abre la posibilidad de que el presidente Luis Abinader, su toma de gobierno del próximo 16 de agosto, la lleve a cabo, no en el Congreso Nacional como constitucionalmente se establece, sino más bien en el Teatro Nacional. Y ahí es donde uno dice, ¿cómo así? No escuché bien. Sí, en el Teatro Nacional. Ya hace dos años, me parece que para un 27 de febrero, se dio un tema en Santiago, que iba a ser originalmente en el monumento y que se tuvo que trasladar a última hora para otro lugar porque llovió y todo porque una de dos. O era el antojo de un empresario de Santiago, muy poderoso, o era simplemente, dije, para tumbar el pulso en aquel entonces, Abel Martínez. Yo no sé. Ahora, el tema es que, ¿cuál es la necesidad de hacer una toma de posesión, que en este caso es básicamente la consumación de la reelección, en un lugar que no sea el Congreso Nacional, el Teatro Nacional, cuando la Constitución establece claramente dónde es que eso se tiene que hacer. Pero, además, los congresistas no deberían permitir eso. O sea, cuando digo los congresistas, hablo a sabiendas de que el actual presidente cuenta con una ventaja numérica en el Congreso, tanto a nivel de diputados como de senadores, que se puede catalogar no menos de privilegiada. Y que si se manifiesta un desacuerdo, pues claramente serán los senadores y diputados del PRM los que tendrán la voz cantante. Pero no puede ser, y ya esto lo diría de cara al país, que esos mismos senadores, que esos mismos diputados no se cuestionen eso y le digan al presidente, con todo el respeto del mundo, ojo con esto, repito, con todo el respeto del mundo. Presidente, mire, eso no procede. Presidente, eso sería una, oigan lo que voy a decir, eso sería una violación a la Constitución. Porque la Constitución explícitamente establece dónde es que se tiene que llevar a cabo el acto protocolar de toma de posesión. Y es en el Congreso Nacional, no en el teatro. O sea, no es necesario romper, bueno, no sé si romper la ley, pero bueno, es que esto no es un tema necesario. Esto es un cambio, sí, es un gran cambio. Ya la toma de posesión no será en el Congreso, va a ser en el Teatro Nacional. Es ahí un gran cambio. Es ahí el auténtico cambio. Un no rotundo es lo que tenemos que dar como respuesta. Pero además, yo no sé si el propio presidente se ha percatado del metamensaje que está enviando. Porque él está hablando de que quiere cambiar la Constitución para garantizar la independencia del Ministerio Público y la Procuraduría. Pero resulta que el presidente que quiere eso no le importa quebrantar la Constitución en algo tan, digamos, tan periférico como el lugar donde se va a ejecutar o llevar a cabo la toma de posesión. O sea, si el presidente tuvo la osadía de pasarle por encima a la Constitución en algo tan básico como el lugar en el cual se lleva a cabo la toma de posesión, pues entonces habrá quienes piensen que el presidente estará dispuesto a hacer otros cambios no deseables en esa Constitución. Porque hay un punto. No se puede pensar que si se va a reformar una Constitución, el único tema que se va a tocar será la independencia del Ministerio Público. Ahí se van a colar otras tantas cosas. Leónel puede decir, al menos teóricamente, que su Constitución, la del 2010, surge de un consenso que duró por lo menos un año. Dije un año mal contado. Pero ese consenso, en verdad, de esa Constitución, pues no se compara con lo de ahora. Porque ¿a quién se le consultó sobre esto? ¿A qué figura influyente? ¿A qué figura de poder? Bueno, en ese sentido, este intento de modificación constitucional del presidente queda a deber. Queda a deber con respecto a lo que pasó en el año 2010. Aún así, pretender que el presidente asuma su segundo mandato en el teatro nacional es despertar, suscitar un... ¿cómo se llamaría esto? Un bullicio, un debate, un jolgorio público totalmente innecesario. ¿En qué contribuye al país? Es una pregunta tan pendeja y básica. ¿En qué contribuye al país, señores, que Luis Abinader vaya al teatro nacional a juramentarse durante otros cuatro años? No contribuye en nada y, en cambio, sí que le trae un problema político. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dice una palabra, mi madre. Me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra cuatro. Mamá millonaria con Lorte Don. Pero antes de, también se dice que esa constitución del 2010 se hizo, entre otras cosas, porque Leonel tenía o sentía la necesidad de quedar habilitado y así volver si era necesario. Mira, Leonel nunca tocó la constitución para favorecerse. En el 1960 y, en el 1996, en el 1999, Balaguer le pidió reformar la constitución para que él optara por otro periodo. Y no lo hizo. No lo hizo. A pesar de que tenía todas las de ganar, salió con un 80% de popularidad de su primer periodo de gobierno y se negó a reformar la constitución porque nunca quiso tocar la ley de leyes de la República Dominicana por un tema de carácter personal. Lo que hizo Leonel en 2010 fue redactar una constitución partiendo de consultas populares y consulta a todo el mundo. Aquí se consultó a todos los sectores profesionales, a las amas de casa, a las instituciones de la sociedad civil, a los partidos políticos, en fin. Y luego, un cuerpo de juristas especialistas en temas constitucionales hizo acopio de todo aquello y redactó la constitución más moderna garantista que tiene la República Dominicana. Dicho no solo por los juristas dominicanos, sino por juristas expertos de América Latina, incluso la propia Europa. O sea, lo que hizo Leonel Fernández fue adaptar la ley de leyes, este pacto social a la realidad que vivía la República Dominicana. ¿Cómo tú podrías definir ser conservador en República Dominicana? Bueno, ser conservador es no ser liberal. Ser conservador, la palabra conservador lo dice, es conservar lo que había. Entonces, un conservador es cerrado a los cambios y una persona liberal es abierta a los cambios. Y entonces nosotros estamos viviendo una sociedad, no solo nacional, una sociedad global que cambia de manera vertiginosa. Yo he dicho, he afirmado en muchas ocasiones, que los cambios son tan rápidos y tan bruscos que son disruptivos. O sea, la sociedad global, lo que nosotros fuimos hace 10 años, no somos hoy. Y los cambios que se daban en 100 años se están produciendo en 10. Entonces, un partido, un líder conservador, lo que haría es atrasar el desarrollo y el avance de una sociedad que va acelerada en los cambios que requiere la dinámica en que se generan los bienes y las riquezas. Te diría que yo soy conservador y te voy a explicar por qué. El tema de aludir al cambio como sinónimo de progreso, y no lo digo porque sea tu caso, es simplemente desconocer la historia. Es simplemente ignorar que no existe tal cosa como la generación espontánea de las cosas. Cuando tú vas a hacer una trazabilidad histórica de las ideas, te percatas de que simplemente da la impresión de que siempre han estado ahí y de que por alguna razón misteriosa, desconocida por el ser humano, es como que de forma intermitente, una idea desaparece y luego aparece 500 años después. Y te voy a poner varios ejemplos. A finales del siglo XIX, la gente ignora que ya teníamos vehículos eléctricos. Esas patinetas que se venden hoy día como un avance de la tecnología verde y todo eso, ¿guess what? Ya existían a finales del siglo XIX. Las petroleras les cerraron las puertas. Exactamente. Solamente eso. Ahora, en la antigua Roma, los aristócratas, los aventajados, tenían en sus casas el sistema que tenemos tú y yo hoy día de agua fría, agua caliente, en la antigüedad. Pero en el siglo XI, para citarte otro ejemplo, eso que se vende como un avance de la tecnología, del progreso, de la explosión energética, la energía eólica. La energía eólica ya existía en la Inglaterra del siglo XI, en la Inglaterra medieval. Las norias medievales. Y adivina qué sustituyó o a razón de que el ser humano dejó de abastecerse de energía del viento. Bueno, dejó de abastecerse de energía del viento en pos de un sistema de explotación energética que cuando tú lo colocas frente a la matriz eólica, dices, no, pero esto es un atraso. ¿Sabes a qué me refiero? La esclavitud humana. Pero déjame explicar. La esclavitud. Estamos filosofando ahora, pero te voy a explicar algo, lo que yo opino sobre esto, mi visión. Lo que te digo así en síntesis es que... Sí, pero tú eres un progresista. Te voy a explicar por qué. No, jamás en la vida. Eres progresista. No, jamás en la vida. Soy un conservador. Abierto. Soy un conservador. No, no eres conservador, porque si fueras conservador tú tuvieras un canal de televisión tradicional y esto es parte del progreso y parte de la evolución. Hay casos que tú me puedes señalar en términos individuales, pero en sentido general el avance, el desarrollo, diríamos, de las sociedades ha permitido que el hombre viva mejor y ha prolongado la esperanza de vida. La esperanza de vida hace 100 años era de 40 años. La esperanza de vida hoy es de 75 a nivel mundial. Entonces, el avance en la humanidad sí ha ido mejorando las condiciones materiales de existencia del ser humano, en sentido general. Puede haber uno que otro caso. Son cosas hechas aisladas. Pero en sentido general el avance y el progreso ha impactado de manera positiva en las condiciones de vida del ser humano. Por eso yo digo que una persona conservadora pretende que las cosas no avancen y una persona liberal está abierta a los cambios, está abierta al progreso. No todo cambio, no todo cambio es progreso. Por ejemplo, te pondré un ejemplo en política. El paso a Luis Abinader ha sido un cambio, pero no ha sido un cambio positivo, porque se están desmontando las cuestiones que nosotros logramos para hacer avanzar a la sociedad en el pasado. Hoy todo está deteriorado. Los servicios están deteriorados. Tú ibas a sacar un pasaporte y te lo daban en menos de 24 horas. Te dan seis meses para que tú lo busques. Eso es un cambio, pero un cambio para atrás. Y así casi todos los servicios públicos se están deteriorando. Y eso ha sido un cambio, es cierto, pero ha sido un cambio negativo. Entonces hay cosas específicas, concretas, en que los cambios han sido negativos. Pero en sentido general, cuando hablamos de la humanidad, todos los cambios en términos de masa que se han producido han sido positivos para el bien de los seres humanos. Precisamente por eso es que soy conservador, porque conservador, desde el punto de vista filosófico, te permite a ti analizar todo aquello que se propone para mejora, antes de simplemente aplicarlo a razón de que es nuevo. Como es nuevo, ya tenemos que desplazar lo que funcionaba, porque esto que llegó al ser nuevo tiene que ser mejor. No, un conservador se permite analizar eso que se propone como cambio, a sabiendas, entre otras cosas, que como el avance tecnológico en el ser humano siempre va más a prisa que el avance moral, produciendo ahí un desfase que resulta ser letal para la evolución humana. En efecto, siempre vamos hacia adelante. Pero el simple hecho de ir hacia adelante no significa que cada paso que nos adentremos en el futuro de nuestra historia tiene que ser por inercia mejor. Y lo que planteaste del progreso, bueno, mira, curiosamente, cada vez que el ser humano se ha permitido aplicar la tabla rasa, eso nunca ha terminado en algo bueno. Hasta ahora no. O sea, cada vez que el ser humano se ha propuesto comenzar desde cero, porque lo que hay actualmente es nefasto, terminamos en el abismo. Ejemplo, un ejemplo rápido. Bueno, la época del terror, el reinado del terror, inmediatamente después del estallido de la Revolución Francesa, en donde hasta el propio Robespierre tuvo que poner su cabeza de sacrificio. Sí, pero mira qué pasa, Neudi. No siempre, o sea, una cosa es la cautela y otra cosa es ser conservador. El liberal también es cauteloso, porque no todo lo que se presenta como novedoso, te di hace un momentito, tiene que ser positivo. Ahora, en sentido general, ¿el ser humano quién es? El ser humano es producto del progreso. O sea, nosotros, ¿verdad? Empezamos a evolucionar porque bajamos del árbol, empezamos a descubrir cosas nuevas, avanzamos, fuimos dejando las otras especies detrás y nos convertimos en seres humanos. Fuimos el Homo Sapiens, somos lo que somos hoy, pero eso es producto del avance, del desarrollo, del desarrollo de la tecnología. ¿No? El hombre cuando bajó del árbol empezó a hacer instrumentos para sobrevivir y después lo fue mejorando y lo fue perfeccionando hasta el día de hoy que tenemos inteligencia artificial. Entonces, el progreso en sentido general sí impacta en la mejoría de las condiciones materiales de existencia del ser humano y me atrevería a decir en una mejora en las condiciones espirituales del ser humano. Entonces, el progreso es bueno, el progreso es bueno y que uno sea progresista y que uno sea liberal no quiere decir que uno no sea cauteloso. La cautela siempre tiene que estar presente en cualquier individuo. Que ame, diríamos, la sociedad, que ame la humanidad y que ame la naturaleza. Mira a la locura que hemos llegado con este tema del progresismo. La locura de las políticas identitarias. La locura. Pero es otra cosa. No, no es otra cosa. Es una extensión intelectual de eso. No, te voy a explicar. Yo soy un individuo progresista y me he considerado toda la vida un militante de izquierda, de centro izquierda, de izquierda extrema. Por ahora, le han puesto una agenda a la izquierda que es una agenda para distraer. Es una agenda para distraer. La izquierda y el progresismo tradicional se han enfocado en el tema económico y el trabajo. Eso ha sido. Sobre eso escribió Carlos Marx. Sobre eso escribió Lenin. Sobre eso escribió Erich Hozman, uno de mis historiadores preferidos. O sea, el tema exquisito en la lectura. Pero el tema de la izquierda y el tema del progresismo está centrado en las cuestiones de carácter material para mejorar las condiciones de vida material del ser humano. Ahora se han inventado una serie de cosas que son para distraer. Te pondré un ejemplo. Yo leí un artículo hace un tiempo de un activista de izquierda catalán y él decía que muchos de los activistas de izquierda catalanes lo indujeron a la droga y al consumo de estupefacientes y los idiotizaron y abandonaron la lucha porque se convirtieron en drogadictos. Y él dice que eso fue planificado porque ese no era el objetivo de la izquierda. ¿Entiendes? Eso fue una distracción. Eso fue para sacarlo de manera sutil de sus luchas e invalidarlos, anularlos. Yo oí siempre un debate que se daba con relación a San Francisco de Macorís para meternos en el patio. San Francisco de Macorís en los años 60, en los años 70 era un pueblo combativo. Estaba a la vanguardia de las luchas, de las reivindicaciones del pueblo. Pero resulta que de un tiempo a esta parte los franco-macorizanos se metió la droga, se fueron para Nueva York, crearon carteles y dejaron la lucha. Entonces tú dices ahora, ¿qué es lo que pasa? Que están desviando el tema central del progresismo, el tema central de la izquierda tradicional por temas que no tienen que ver con el origen, con el origen del discurso y con el origen del tema de la izquierda. Entonces quizás lo que buscan es distraer a la auténtica izquierda de los temas nodales, de los temas centrales para entonces los que lo combaten tener, diríamos, la libertad de operar a sus anchas. Entonces eso es lo que pasa. Por eso yo no me identifico con nada de eso. Eso no es verdad que es la izquierda. Eso no es verdad que es el progresismo. El progresismo es otra cosa. ¿Verdad? Y entonces nosotros, por ejemplo, en países en vía de desarrollo donde tenemos desigualdad, donde tenemos pobreza, pobreza extrema, nos vamos a distraer en vez de luchar por las cuestiones que siempre luchó la izquierda, que es la mejoría de las condiciones materiales de la gente, por cosas que no tienen nada que ver con nuestro tema. Es una distracción. Esos son los otros, los enemigos tuyos que te están desviando la atención para temas que no tienen nada que ver con el origen de tus luchas, con el origen de lo que te dio razón de ser. Y eso es lo que... Pero... Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado a a a a a a CC por Antarctica Films Argentina